Bien, por aquí, de verdad es precioso. Esa es la Santa Teresa. El Camino Inca, ya saben, el Camino Inca es con reservando, con agencia de viajes. El Salcantay lo pueden hacer sin agencia también, ¿no? Hay un requisito como en el Camino Inca que es necesario con agencia. Pero claro que es mejor si contratan una agencia de viajes porque, bueno, ya el guiado está incluido ahí, ¿no? Y no es que es, no, la verdad no he hecho este trekking, pero no creo que esté muy señalizado. Entonces es mejor ir con un guía, de todas maneras. Ahora, las entradas. La entrada Machu Picchu tiene este costo. Como ven, adulto extranjero, 126 soles, que son más o menos unos 45 dólares, ¿no? Si es estudiante es prácticamente la mitad o niño también, ¿no? Aquí, como indica en el letrero, son niños es hasta 17 años y menores de 8 años no pagan entrada. Este precio de 64 soles para adulto nacional, o sea, peruano, también ahora es válido para colombianos, ecuatorianos y bolivianos. Eso es algo reciente, que es un acuerdo que me parece buenísimo para que paguen también, ¿no?, como peruanos, ya sea adulto o estudiante. Las entradas las pueden comprar en el INC de Cusco, que está en la calle San Bernardino en Cusco, o también ahora, hace poco, el Instituto Nacional de Cultura, que es la institución encargada de administrar nuestro patrimonio en Perú. Ha diseñado el boleto electrónico de Machu Picchu, que es el de aquí. Aquí está. Machu Picchu.gov de gobierno, gov.pe. Esta es la página donde pueden ustedes, como dice bien aquí, comprar en línea. Y eligen lugar a visitar Machu Picchu, ¿no? Seleccionan la ruta, que es la ciudad de Incamapi. Acá les hablan de un museo, porque hay un museo que está en aguas calientes, que si quieren, también lo pueden incluir. Ciudad de Incamapi. Seleccionan la fecha, por decir, para el 29 de junio. Y acá ponen la cantidad en clic, y bueno, por decir, un adulto extranjero, ¿no? Y bueno, de ahí siguen con el paso dos y el paso tres. Aquí es una reserva por internet. Es reserva, porque todavía no permite el pago con tarjeta de crédito. La otra vez intenté pagar con tarjeta de crédito, no pude. Así que esto les genera una reserva. Pero esta reserva la tienen que pagar durante las próximas seis horas en el Banco de la Nación, que es un banco del Estado peruano, que la verdad hay muchas colas. Así que yo les sugiero que mejor lo compren allí en Cusco, ¿no? Ya sea en el INSEE, también muchas agencias de viaje venden las entradas, ¿no? Creo que las agencias de viaje, no sé si lo venden al mismo precio o suben su precio, la verdad no lo sé. Pero en todo caso, ustedes pueden ir directamente al INSEE de Cusco, ¿no? Bueno, eso es con respecto a las entradas. Ahora, también hay que tomar en cuenta que una vez vamos a entrar al mapa, creo que es mucho, en el mapa aquí, vamos a hacerle zoom. Ahí, no está funcionando. Bueno, una vez que llegan a Aguas Calientes, ustedes pueden subir a Machu Picchu caminando o en bus, ¿ok? Hay mucha gente que sube caminando porque, bueno, le gusta caminar y porque es mucho más barato. También se ahorra el pasaje en bus. Bueno, los precios del bus que sube desde Aguas Calientes hasta Machu Picchu son los que están aquí publicados. Esta es la única empresa que hace ese servicio. No hay otra empresa que es el servicio del bus. Deben ser por eso que los precios son así porque el, ay, perdón, el trayecto es bien corto. Son solamente 15 a 20 minutos, ¿no? La subida y la bajada también igual, entonces. Pero, bueno, esos son los precios que maneja esta empresa que es del pueblo de Aguas Calientes. Bueno, esa es toda la guía con las cosas básicas, nada, solamente de Machu Picchu. Y no se olviden de siempre, bueno, pueden encontrar más información aquí en la página, viajaporperu.com. También nos pueden seguir vía Twitter. Nuestro Twitter es arroa viajaporperu. También nos pueden preguntar vía Twitter. Y también en Facebook, pueden encontrarnos en facebook.com. Slash viajaporperu. Si les ha gustado, pues nada, espero sus comentarios, cualquier duda. Que también nos sigan en el Facebook. Eso es todo, muchas gracias y nada, que sigan los viajes.